Bueno, ya está aquí Javier Rebeil para su sección de numerología. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta. Gracias, me la había pinteado algunas semanas. Sí, bastante, ¿no? Sí, pero ya estamos aquí de vuelta. Es que es multitareas, Javier. Así es. Oye, ¿y qué nos trae hoy, Javier? Pues aprovechando, no sé si sepan que el 27 de junio es el debate presidencial de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hablar de los números de Joe Biden y Donald Trump? Que de hecho los mandé por ahí para ver si nos los pueden poner en pantalla para poderlos ver. Ahí los tenemos. Entonces, bueno, Biden es Joseph Robinette Biden del 20 de noviembre del 42 y Donald John Trump del 14 de junio, acaba de cumplir años, del 46. Que se dan cuenta, o sea, siempre critican a Biden de que es muy grande y muy mayor, pero pues no se llevan más que cuatro años. Entonces, no es como que Trump está mucho más joven, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí andan. Fíjate, interesante los números, ¿no? Porque mira, si vemos los de Biden, pues vemos cómo tiene el camino de vida dos y el número personal dos. Sí, entonces esto yo lo veo mucho, su personalidad de cómo es conciliador, cómo es diplomático, cómo tiene una personalidad como muy suave, como muy, pues, como cariñosa, ya sabes, como que se es una persona que es muy, muy cálida o así es como yo lo percibo en los discursos que da, cuando lo vemos ahí en televisión, ¿no? Y, pues, bueno, no deja de tener un toque, digamos, empresarial o de control o de mando con el ocho del destino. Sí que se le combina con el cinco, que habla de la adaptabilidad, de esta facilidad de contactar a otras personas. Y el tres, que sin duda es la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí se puede ver esa combinación interesante que lo ha permitido llegar a lo mejor donde está, pero de una forma como más sutil, como más suave, ¿no? Ahora, si vemos los números de Trump, es curioso porque en el destino tiene el cinco y tiene dos siete, ¿no? Que el siete es esta parte del buen juicio, de pensar bien las cosas antes de decirlas, y el cinco es esta parte, pues, de lo exterior, de ir, de contactar a otras personas, ¿no? Entonces, viendo, yo siento que los números de Trump no están vibrados tan bien, creo yo, porque es una persona que, por lo que luego vemos en las noticias, es como más impulsivo. Sí, muy arrebatado. Muy arrebatado, muy autoritario. O sea, la parte de lo arrebatado, eso habla de los cincos que tiene ahí, tanto en el número personal como en el destino. Bueno, a lo mejor la parte de estos siete es mal vibrados, que en vez de pensar bien las cosas, pues, se va como el borras también. Y, pues, él tiene el 22 en el camino de vida, ¿no? Que el 22 es el número, es el maestro, es el que construye, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí sí se ve muy reflejado todo lo que ha logrado él. Sí, ha construido un imperio. Totalmente. Entonces, ahí se ve clarísimo este 22 que lo ha sabido utilizar a su favor. A lo mejor desde la parte más déspota, autoritaria, que de eso peca luego el 22, ¿no? De creerse demasiado grande, ¿sí? De dominar, de ser autoritario, de controlar de más a las personas, ¿no? Entonces, es curioso cómo podemos ver los números en cada uno. Y yo creo que se ve muy claro, reflejado en la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, hablando del año en el que estamos, en el que ellos van a estar ahora, o sea, el 2024, Trump está en un año uno y Biden está en un año tres. Entonces, el tres habla de fluir, de liberación, de, obviamente, que se me va a dar la comunicación, voy a tener un toque de suerte ahí con el tres, el dinero fluye. Y Trump está en un año uno, o sea, está empezando un ciclo totalmente nuevo este año, ¿no? Entonces, digo, obviamente la numerología no es una bolita mágica, pero si yo veo los números de ellos, pues a lo mejor puede ser que Biden esté más a gusto soltando por ese tres, que diga, bueno, si esto no sigue, me libero y quedo súper a gusto, y esto me favorece emocionalmente, y Trump pues extrae como que toda la energía como para iniciar algo nuevo, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. Sí, habría que sumarle estos videos que hemos visto recientemente donde un Joe Biden, pues aparentemente está desorientado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y vuelvo a esta parte de la edad, ¿no?, que no se llevan tanto, pero pues sí, yo creo que en la personalidad de cada uno de ellos claramente podemos ver una diferencia, pues muy fuerte en cómo se desenvuelven y cómo se mueve cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues no puedo decir como una predicción, ¿verdad? Pero por ver los números pareciera como que Trump tiene más energía o más números a su favor en este momento como para tener algún resultado más positivo, ¿no? Sí, bueno, definitivamente en el caso del debate que es el jueves, el jueves 27, pues seguramente va a marcar en parte del electorado la percepción que tengan sobre X o Y candidato, en caso de que no estén definidos ya por partido, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues hay que estar atentos del debate para ver qué más pistas vamos viendo y pues esperar la elección, ¿no? Sí. ¿Cuántos son? En noviembre. En noviembre. En noviembre, ¿no? En octubre. Ay, me metiste en duda. Bueno, me lo llevo de tarea. Yo también. Noviembre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues ahí está siempre interesante la numerología. Todo es finalmente un campo que se abre para estarlo escudriñando. Así es. Y nos muestra también, y esto a mí me parece fascinante, cómo la capacidad intelectual del ser humano avanza y cómo va recreándose en algunos campos, en este caso de la numerología. Sí, padrísimo. Sí, sí, sí. Y los invito a los que nos estén viendo, escuchando, a que nos envíen temas, personas que quieran ver algún número como para que sea, pues algo más actual, más relevante, que le meta un poco de interés a la información. Más allá de, a lo mejor, estar repetitivamente hablando del daño personal y a los números y describiéndolos, que también lo podemos hacer, pero creo que esto, pues, interesa más, ¿no? Motiva más. Sí, así es. Ya saben, ya saben. Aquí nos encanta la retroalimentación. Javier, ¿tus redes sociales? Estamos en Instagram y Facebook como VLS Bodylifting y mi celular es el 6621-110367. Con mucho gusto los puedo agendar para una consulta. Muchas gracias, muchas gracias a Javier Rebeil y nos vemos el próximo lunes. Así es, por Dios. Vamos a la pausa. Es breve. Volvemos.